Aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado, porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos míos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es de Nostra. ¡Suscríbete! Bueno amigos, pues ya casi casi llegamos, llegamos, llegamos al destino. Aquí vamos, nos faltan tres horas. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a salir el escalón. En Méndez, vamos a agarrar la autopista. Este tramo que voy a agarrar, estamos hablando de... 10 a 20 kilómetros, voy a pagar 100 pesos en una caseta clandestina, en una salida clandestina, que te demora 100 pesos, no te dan nota, no te dan recibo, no te dan comprobante, no sé a dónde van para ese dinero, ¿verdad? Bueno... Sí, Cleofas, te voy a hacer caso, Cleofas. Contenta vas a estar porque te voy a hacer caso. Me hizo seguir el compa, pero no veo nada que fuera el horror normal. Parece que ya está un peso inventivo de este... Guardia Nacional, pero no... Continúa en la México 49. Ah, sí, la Guardia Nacional. Ahí está en la libre. Continúa en la México 49, ¿verdad? Lo que sí no me gustó es que para incorporarme a la autopista no tienes visibilidad, más que por los cóncavos. Mira esta camarada, como para meterse. Ahí da uno. Es guardia nacional la que estaba allá. Bueno, en el cóncavo volvemos. Vámonos hasta allá. Vale ahora, está ocurre aquí. Tancava es simplemente que en el pablo me vuelva... Sí, 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 sí. Lo que usted sigue preso primero. Unpenso. 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 Vámonos hasta allá. Todos los Tig mindogas. Ajengo ha las acciones de azul. Pues este tramito que voy a circular me cuesta $100 pesos. Saliéndome por la salida clandestina. Si me voy derecho a la caseta de cobro, yo voy a pagar $268 pesos este tramito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? ¿ERO Abdul Teste. ¿Aquí está por el at county? ¡Suscríbete! 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 ¡Por la Libre! no sé si me visitan ese camión que ella subiendo el puente El operador agarro la curva muy recio y ahí exactamente se salió, se volteó y quedó al lado de la autopista todo el camión deshecho a ver cuánto dura este vídeo no me voy a cortar hasta salir de la salida no me voy a cortar no me voy a cortar no me voy a cortar claro, digo, la piscina no me voy a cortar no me voy a cortar sólo se vaya con el cuento todo el metro me voy a cortar Bueno, pues ya casi nos acercamos a la salida clandestina para no pagar los 268 pesos que te cobre la caseta de cobro que te cobre la caseta de cobro que te cobre la caseta de cobro y aquí vamos a salir señores en el kilómetro 220 está la salida y adelante se ve la caseta de cobro y ahí está en la puerta, mira ¿qué es la camarada? oye viejo, una pregunta si me llegara a ver el federal que salgo de aquí no me chinga el federal claro, quería saber nomás gracias viejo vámonos pues ahí está señores ustedes tienen la última palabra 100 pesos la salida de la autopista y no pagué los 268 obviamente salió de mi bolsillo porque pues no tengo cómo demostrarlo y pues ningún patrón te lo autoriza así que yo pierdo 100 pesos pero fue para una causa aumenta cómo la ven cómo la ven en la primera ciudad y así que Son que dos kilómetros de ahí a la casita de cobro y ya me incorporé a la libre ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de la casita de cobro o salgan los de nosotros cerrados? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¿Ustedes piensan que no se hayan dado cuenta los de cobro? ¡Suscríbete! ¡Ay! Pues ya casi, casi hemos llegado a Jiménez, señores Nos faltan 200 kilómetros para ir a Chihuahua En dos horas y media, con el favor de Dios, no sale bien ¡Bucas, Bucas, Bucas, Bucas! ¡Ah! Sendime the Help No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.